Estamos conociendo de un accidente vehicular que ocurre en la calle de Luis Costa, entre Sarmiento y San Martín. Y bueno, al concurrir el personal policial, constata que había un vehículo que había volcado. Si bien el accidente parece de gravedad y digamos un hecho medio espectacular, se trató de lesiones leves, gracias a Dios, no hubo personas lastimadas, no fue necesaria la intervención médica. Por ahí lo llamativo es la mecánica del accidente, un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calle de Luis Costa, al salir e ingresar a la calle a 45 grados, es llevado por delante, digamos, por otro vehículo que iba circulando, tratándose de un Chevrolet Cruze, el cual habría impactado sobre la rueda delantera del vehículo que iba saliendo. Iba un solo conductor masculino en el Chevrolet Cruze y una conductora en el Ford Fiesta, ambos con el cinturón de seguridad colocado en su momento y bueno, gracias a Dios no tuvieron lesiones. No era gran velocidad, sino que al parecer la mecánica en el accidente fue la que ocasionó que el vehículo cruce quedara dado vuelta. Sí, terminaron siendo afectados dos vehículos más, un Fiat Mobi que estaba estacionado y una camioneta Ford Ranger, los cuales sufrieron, digamos, algunos abollones, dado que los dos vehículos apoyaron sobre esos vehículos estacionados. ¡Gracias!